¡Suscríbete al canal! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué difícil, ¿verdad? No puedo imaginar vivir... Que dicen que no tiene nombre, la verdad, qué difícil situación. Se agradece que se haya tomado estos minutos. Exacto, bueno, descansa en paz, Daniela, hija de la periodista Rocío Sánchez Azuara. Vamos a continuar con la información. Nos vamos a cosas más agradables. Oigan, Pablo... ¡Tan lindo! Bueno, pues ahí le manda el mensaje a Gilberto Martínez, la par que el guó mamá ya me ha besado, lo hace cada mañana. ¿Qué opinas? Fue breve, pero emotivo el mensaje para ti, par que a deportarte, Pablo. Bueno, cambiamos de información. Y bueno, Geraldine Bazar, el de ayer se presentó en un evento de una revista en la Ciudad de México. Oigan, pues sabemos que, bueno, hace un par de días sabemos... ¡Claro! Es la gran diferencia. A ella le dicen cornuda, dolida, pero ella es la víctima. Claro, pues la que hizo las cosas mal es Geraldine Bazar y toda la vida va a ser la que le quitó el esposo y la que destruyó una familia. Y como dijo Geraldine, entre más patadas, más se hunde. Más se hunde. Ya no le muevas, mi hija, ¿ya? ¿Quién le manda? ¿Quién le manda? Bueno, pues así las cosas. Es lo que se cosecha. Es lo que se... Bueno, les quiero también comentar, oye, que de veras que nuestro equipo de maquillaje de Televisa Monterrey se ponen mucho las pilas. Sí. Camerino Makeup, de veras que, bueno, pues se fueron a maquillar precisamente a los All Stars RMR. Bueno, pues ahí están los elementos de... Pues mucho éxito. RMR All Stars. Qué bueno que sigan trabajando, ¿no? Así es. Y bueno, para que huelan bonitos los RMR All Stars, les hago una recomendación. Antes de despedir los espectáculos, Perfume Club en Monterrey. ¡Hay que saber de perfumes! Perfume Club en Monterrey y quería espectáculo... ¡Espectáculo de Vivo!